Y así no puedo llegar Canto se lo voy pa' Macarín Llego a Puerto Boy, pa' Mayarín Canto se lo voy pa' Macarín Llego a Puerto Boy, pa' Mayarín Canto se lo voy pa' Macarín Llego a Puerto Boy, pa' Mayarín Canto se lo voy pa' Macarín Llego a Puerto Boy, pa' Mayarín Eso es el mío que hizo Francisco de Irina Pa' Mayarín, mi profesor De la Habana hasta el Papa Pa' Mayarín, con su sube rojo por el cigarrón Y con el cuarto, pa' Mayarín Llega de mí para ganar Con las dudas, pa' Mayarín Definitivamente, eso haré mi patria Pa' Mayarín, te agradezco con tu respeto Y con mucho cariño Pa' Mayarín, ahora yo me encuentro bien Con este ritmo Pa' Mayarín, te va a Macarín Te va a Macarín, te va a Macarín Te va a Macarín, te va a Macarín Pa' Mayarín